hola gracias bienvenido a un nuevo vídeo y tomás para el canal cabeza de melón en el día de hoy se trata de el nuevo código que ya salió de la del torneo de boyat invitacional que ya se va a acabar ya estos son casi los últimos códigos y quiero que los tengas tú toditos y que tienes que hacer para tener todos los códigos que tengo yo sólo estar suscrito al canal y tener la campanita activa que es muy importante y también irme a seguir a mi instagram para que para que entres a participar por el sorteo de unos diamanticos en el próximo vez voy a dar el ganador y va a ser por números así que hay que estar pendiente a todo el vídeo porque en los próximos vídeos van a salir los números que necesitas para ganarte esos diamantes también olvides que ya mañana o pasado saco la nueva luz royal de oro de perdón de diamante que va a estar muy épica ya tengo ese vídeo preparado pero antes también no olvides que abajo en la descripción va a estar el link para que vayas directamente y canjees el código y también hay en un comentario fijado va a estar el código completico cabezas de milón así que al esos simples pasos para que entres a participar por los diamantes y entres a todos los sorteos y nuevas información de garena free fire así que lo veo mañana o más tarde con un próximo vídeo crash bye bye